Eres mi hogar El hielo de mi ser El abrazo en que vivo Libertad, sanidad No hay límites para Tu bondad, tu bondad Sin tocar el diálogo sin dudar En mis pasos encuentro solo Mis ojos de sirena donde vas Mi sueño en el eterno sin dudar En mis pasos encuentro solo Mis ojos de sirena donde vas Te amo, te amo A la vida estoy a ti Te amo, te amo A la vida estoy a ti Con amor El abrazo en que vivo Libertad, sanidad No hay límites para Tu bondad, tu bondad Soy tu padre Soy tu padre que amo sin dudar En mis pasos en que vivo En mis pasos encuentro solo Te amo, te amo Te amo, yo te amo A la vida estoy a ti Tu presencia en nosotros Tu presencia en nosotros Te amo, te amo 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 Te amo Te amo